Arrancan las competidoras de esta octava competencia, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la pista la número 4, la yegua Yellowstone Girl a tratar de tomar la punta, ataca por el centro Sheen Empire, es la número 5 la que destaca ahora y se va al primer puesto, en el tercero se viene acomodando Sonia's Beach, en el cuarto por la parte interna aparece 2IT, luego trata de movilizarse la tordilla Furless Idea, junto a ella viene apareciendo la número 8, la yegua Terry's Ring y se quedó el 1, Ball Article en la última colocación, 23-1, el parcial para los primeros 400 metros, domina Sheen Empire, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto, se lo la dio Yellowstone Girl que está en el segundo lugar, en el tercero Sonia's Beach, en el cuarto viene apareciendo 2IT, en el quinto se viene recuperando Ball Article por la parte de sendera de cancha, en el sexto se viene quedando el 8, la yegua Terry's Ring mientras que la tordilla Furless Idea continúa en la última colocación, con 46-1 para la media milla, Sheen Empire se defiende en punta, sigue la presión por la parte externa de la número 7, Sonia's Beach, en el tercero intenta movilizarse ahora la número 1, Ball Article, en el cuarto está la número 8, Terry's Ring, el quinto se viene quedando 2IT, ya se perdió la número 4, Yellowstone Girl se quedó penúltima, mientras que Furless Idea está en la última colocación, domina Sheen Empire en las manos de Misael Jaramillo, ventaja de tres cuartos de cuerpo, Sonia's Beach sigue presionándola por el centro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reim, para la octava competencia de la tarde, Sheen Empire está en punta, sigue la presión por la parte externa de Sonia's Beach que trata de buscarla, Sonia's Beach contra Sheen Empire que se defiende, Sheen Empire está adelante, ventaja de tres cuartos de cuerpo, Sonia's Beach por el centro de la pista, sigue insistiendo, se defiende el 5, insiste el 7 en la bala y Kidar ganó el 7, Sonia's Beach, segundo Sheen Empire, tercero Ball Article, cuarto para Terry's Ring. ¡Chau! ¡Hallo! Gracias por ver el video.